El último gol que ha marcado Mbappé era el 14 de agosto, ahora estamos al 28, han pasado dos semanas, no ha marcado en dos semanas, creo que no es el tiempo necesario para preocuparnos. Como no nos preocupamos nosotros, no se preocupa él, él está muy contento, muy feliz y tiene ganas obviamente de marcar en el próximo partido, como la tiene Vinicius, que es tres partidos que no marcan y todavía no lo veo preocupado. Creo que la Liga Española en este momento está mostrando partidos muy competidos en todos los sentidos, partidos con intensidad, a pesar del calor, a pesar de los primeros partidos de la temporada y creo que mañana va a ser lo mismo, un partido intenso, abierto, creo que va a ser porque Las Palmas es un equipo que quiere jugar, le gusta jugar y creo que va a ser así. He tenido muy buen trato con él, un gran entrenador, una gran persona, creo que para muchos de nosotros ha sido una referencia, sobre todo con lo que han tenido la suerte de trabajar con él y también una inspiración, un abrazo fuerte a las familias.